Buenos días a todos. Este video que estoy grabando ahorita es para explicarles lo que va a pasar a continuación. Ayer fue el día sábado y le celebramos el cumpleaños a Gemima dándole un pequeño paseo allá por San Salvador. Y pues fue bien bonito. Solo grabé pequeñas partes a Gemima porque me gusta disfrutarlas y no me gusta ir tan pendiente del teléfono porque a ellos no les gusta que les grabe. Y bueno, entonces me incomoda también que me digan que no le grabe, me incomoda. Pero me gusta compartirles ahora que tenemos una comunidad sana. El objetivo de mi canal era hacer convivencias con mi familia y creo que vamos ahorita empezando por el buen camino. Y parte de ese objetivo que yo tenía anteriormente como que se me está medio cumpliendo ahora con el cumpleaños de Gemima. Entonces ahí les muestro pequeñas partes, espero no les aburra y espero también que ustedes me den ideas y si les gustaría que siguiera grabando videos así. Ya que mis hijos están un poquitito accesibles, no a todos porque de verdad que de repente es canzón que uno quiera estar. Ah, voy a grabar esto, voy a grabar esto. Entonces en algunas partes ellos no me dejaron grabar y tienen razón porque era para disfrutar. Después de este video les voy a compartir otro las vivencias con Sayen porque Sayen es una cipota o una niña muy divertida, muy graciosa. En el trayecto de Santa Ana para acá se subió un señor vendiendo galletas de chocolate y ella se comió una entera. Entonces eso le provocó que se volvió más loquita de lo que ya está, pero se lo voy a compartir después de este video. Espero les guste el video, espero lo compartan con más personas, le dejen su dedito positivo y se suscriban si por casualidad les sale mi video. Y ahí les dejo a continuación lo que pasó ayer en pequeñas partes. Bueno, gracias. Buenos días, ahora empieza un día muy especial. Aquí es mi mesa de cumple y vamos a darle una sorpresa. Bueno, Elsa le quiere dar una sorpresa. ¿Y en qué consiste la sorpresa? Para las limas, para la mina o para San Salvador. Vamos a ir a San Salvador y no sabe nada. La hemos dejado dormida en la casa y nosotros nos vamos a subir al bus y según ella no nos acordamos de su cumple porque nadie la saludó y ella siempre nos saluda. Bueno, ahí les cuento. Aquí dice que necesito un poco más de luz el teléfono. Bueno, estamos en la terminal de Occidente de San Salvador. Comienza la aventura, compramos los boletos. Allá anda Diego. Y aquí anda esta loca. Vamos para el bus. La gringa no sabe cuál es el que vamos a tomar. Miren que termina más bonita. Es momento de treparnos al bus. Va la primera, va el segundo, va la tercera y ahora me subo yo. Ya están ubicados. Pues ahorita estamos en el Buya Plaza Salvador. Y le daremos su sorpresa a Gemina. Según ella no hay cumpleaños. Llegamos al hogar. Solo falta que el bus de vuelta para que ya se pueda subir. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! Ya sabían. Y me dieron que andaban nadando. Bien resentida ya de que no me llevaron. ¿Qué te dijeron? Espérame, espérame, espérame. ¿Qué te dijeron? Que ya me ido para... Que ustedes se habían ido para... ¿Cómo se llama? Para... Apanteo, me dijo mi papá. Y yo bien resentida de que no me habían llevado. ¡Ay, mi amor! Era una sorpresa que te teníamos por tu cumpleaños. Bueno, ¿qué tal se siente sentir una sorpresa? ¿Así? ¿Fue o no fue una sorpresa? Sí. ¿Ah? Sí, una sorpresa. ¿Qué pensaste? Que ustedes andaban nadando, me dijo mi papá. Y yo ya había resentida de que no me había llevado a ganar. Ajá. Y así. Y ahorita que te subiste al bus... No sé, yo pensé que de repente subimos a la Deva. Ajá. Y como se me pasó, yo voy a la iglesia, voy ya, dije yo. Ajá. ¿Cuánto me dormí? Pensé que ya nada domingo. Ajá. Y dije, bueno, estamos esperando acá para donde voy, dije yo. Ajá. Y ya cuando vi la... ¿Cuál es este? La... Bueno, la extra. Ajá. Y según yo, me dijo, porque ya había pasado uno, creo. ¿Seguro? ¿Qué? No, no era este, porque ya había pasado otro. Ajá. 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 Pero, eso no. Ajá. ¿Y cuando nos vistes? No nos habías visto. Sí nos habías visto. No. No nos habías visto. Ajá. Primer parada. En metro centro. Bueno, ella va a comer un trocito de tocino. Ella pidió una orden de panque. Y dice que en los videos sale que le ponen un trozo de... ¿De qué? Tocito. De tos de menor. Sayen, ¿podrías hablar? Sayen, Gemima. Es que las mamás siempre equivocamos a nuestros hijos. Gemima. ¿Cómo estás sintiendo tu día de cumpleaños? Pues bien, pero me siento como un día normal. Ajá. ¿Por qué? No sé. Solo que es en San Salvador. Un día normal en San Salvador. Por aquí pasó el reino de España. Ahorita pasamos pasando aquí por la biblioteca. Y aquí fue, y aquí fue, hizo, allá donde está ese palacio. Desde ahí fue que se volvió a sentar en la presidencia, ¿quién? Nayib Bukele. Nayib Bukele. Nayib Bukele. El mejor presidente de El Salvador. Sí. Ajá. Yo me acuerdo que aquí hicimos conciertos. Sí, aquí hicieron conciertos, es cierto. Y allá había un día. Y yo me senté en una de esas que eran de como cristal. Y aquí estaba, aquí estaba la tarima y fue cuando fue el Mufushodi, Mufushodi, era el alcalde. No sé. Ah. ¿Cómo se llamaba? El apellido que le cayó la tormenta, que él terminó preso y creo que, no sé si ya se murió. ¿Cómo? Mason. No, no se ha muerto. Está preso, creo yo. Yo creo que está preso. Él me chineó. Él me chineó. No me pudo chinear la esposa porque estaba bien platita. Me chineó la primera dama y el presidente. Solo que en ese tiempo era alcalde. Ajá. Divilegio. Gemima está allí en este monumento, vamos a decir, El Salvador. ¿Qué sentís? Vamos a hacer, yo voy a hacer una fotógrafa rápida, una camarógrafa. Todo movido va a salir. Hoy es el día de la Gemima. Por eso la traemos ahora a la biblioteca, para que se pueda, se pueda, este, ¿cómo se llama? Ella va a ingresar ahorita a la biblioteca, porque la trajimos ahí como un regalo, para que se, se, qué, no sé qué. La Gemima buscó su lugar favorito, pero no es para leer, sino que es para ocupar los juegos. Pero vamos a ver qué libro va a elegir, pero tiene que ir a anotarse allá. Ahorita anda buscando el libro que va a leer. Para culturizarse. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Ay, que para leer un libro uno se tiene que interesar para, hasta para el título. Te tiene que interesar, porque si no, no te trae nada, te va a servir de nada. Ok. ¿Querías hacer algo de trampita? No. ¿Querías hacer algo? ¿Cómo no? Pero si yo, si yo no te digo que preguntes, ¿qué te hubiera pasado? ¿Qué te hubiera pasado? ¿Qué libro elegiste? ¿Qué libro elegiste? La vainera que se creó pesadito. Ok. Luego, después nos venimos y encontramos una estatua viviente y Gemima le va a echar una moneda. Ahora. ¡Uy, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Y ella va caminando, buscando variedad en qué pasar su tiempo, porque va, va disfrutando su regalo de cumpleaños. Me encanta que su hermano siempre la cuide. Su hermano siempre cuida. Y, no sé, mis hijos se llevan bien. Se llevan bien. Y aquí andamos. Ahí está ella, disfrutando de su cumple. Gemima. Gemima. ¿Cómo te sentís? Ah, él le está soviviente. La te ahí. No tienes que, la mirada no la tienes que tener allí. Igualito. Ah, sí, igualita. De mí. Ahora, ya vamos a tomar el bus para ir comiéndome el camino. Para de regreso a la casa. ¿Cómo? Allá va la Zayén. Venía con tenis, regresó con charrasca, chingame la vista, color. Como andamos en bus, andamos preguntando dónde va un bus, dónde va el otro. Y entonces, andamos como perdidos. Bueno, vamos ya de regreso para Santa Ana. A ver qué nos dé para Santa Ana. ¿Qué? A ver, está yo bien. Llegando a nuestra realidad. ¿Cómo la pasaste? Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo la pasaste? Súper bien. Súper bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Te dirías algo más? Sí. No me comió agua. Ah, no. No me comió. No. Esa idea no me gusta. Ya llegamos. Bueno, sin ninguna novedad, ya llegamos a Santa Ana. Gracias a Dios no está lloviendo. Este bus me traía con la mano en el fundín. Ching. Con el fundín en la mano. Ay, no. Sí, porque traía miedo, venía bien rápido. Y bueno, ya llegamos, no les enseñé porque este bus es bien pegriloso, porque las ventanas son muy, muy, muy altas. Entonces me podía salir mi machete, o sea, el teléfono. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya vamos a bajarlo. Bueno, trajimos a comer a Gemima aquí y le hicimos una bromita. ¿Cilandro? Este, hicimos creer que Diego se había dormido en el bus. Sí. Porque fue a traer cochecito. Acá de pasmadito te tocábamos. Ay, no. Fue a traer chocito. Yo, mamá, pasmadita hablando con la... Ay, no, es que se me moví.